Hola fantasmitas, bienvenidos a un nuevo video de Roblox Hoy me encuentro en sobrevive al asesino, como ven ya comenzó la partida, voy rápidamente a buscar un escondite seguro, porque ya está aquí el asesino Hoy es un gran día para morir Ya me encontré a mi amigo que llevaba días perdido, oly plau voy a dios porque ya viene el asesino, corran por sus vidas Tengo miedo Falsa alarma, falsa alarma, bueno de cualquier modo voy a esconderme Bien pensado Woody Ay no ya colgó los tenis la primera, alguien necesita ayuda, aquí voy amica aguanta, yo te salvo Padre nuestro que estás en el cielo Ay manita, no mejor no, yo me largo de aquí, como no conozco el mar la ando perdida chicos, la verdad es que yo soy bastante nube en este juego Ya nos exhibiste Pero hoy voy a tratar de sobrevivir, vámonos por aquí parece que hay muchas canzonitas aquí, amigo que está pasando está herido En ese momento, Cell sintió el verdadero terror A la Mauser corran, ay nanita para donde me voy Dejenme ver, no se amontó Quítate nuestro bebé Lo siento, me quede pasmada Bueno ya después del peligro he encontrado un lugar super seguro Aquí me voy a quedar escondida hasta que se abran las puertas 346 minutos más tarde Chicos este lugar resultó ser bastante seguro Ya casi se abren las puertas para poder escapar No F, ¿qué pasó? Creo que se salió el asesino Fantasmita es segunda ronda y le toca a mi amigo La de Cercero el asesino o mejor dicho el carnicero Empiece la cacería Esta vez si espero sobrevivir Voy a ir recolectando cositas para ganarme moneditas Gracias, me gusta el dinero Hasta ahorita cero peligro No he encontrado absolutamente a nadie Esperen, parece que por allá necesitan ayuda Tengo que ir a ayudar ¿Voy o no voy? Aquí voy Ay no, tengo miedo y anda Bueno ahí te voy San Pedro ¿Ya le ayudaron a recuperarse? Por acá hay alguien más serio Aquí voy Anika Lista ya quedaste como nueva Ay Santa Cacuja creo que ya viene Aléjate plavichal no me mates por ti Es el bebé Ay corre Jaquita corre Y chicos parece que ya lo he perdido Me he metido a una casa a esconderme Estoy sola Aquí esperaré un poco a que se abran las puertas Esta vez tengo que escapar Que ya me estoy poniendo nervios Ahora si antes es mi momento glorioso Vámonos recio a la salida Espero no perderme casi siempre que tengo Que escapar me pierdo y me terminan matando Ya casi chicos Ay no puede ser Aquí viene Aléjate, aléjate quiero escapar Si yo de ahí está la salida ¿Podré echarme un bailecito? No sobra esa avaricia Lo hice chicos Siguiente y última ronda Vamos a ver como me va Si logro escapar Aquí voy tranquilamente recogiendo cositas Escucho el mundo arder del otro lado Voy a ir a echar un gustazo A ver si puedo ayudar en algo A todos aquellos les encanta el peligro Son masoquistas o que rollo ¿Qué está pasando aquí? Corran, corran Sálvese quien pueda Para más ahora viene el asesino Quien me manda a andar de metiche Ahora con la mirada de todos a correr Ya me dio a por metiche Gracias amigo te ganaste el cielo Allá estoy toda vida de mi bracito Venga y todos vamos a escondernos por acá Acá atrás parece seguro Siiii Aquí me voy a tirar a dicenle si viene el asesino No, no, mira nuestro brazo Pobre cosita fea Si fuimos vacunados para el cobicho Como el asesino se fue a dormir bailemos Hora de correr A la Mauser por andar en el chisme Ya nos descubrieron Ay no manches Llegó con toda la furia a acabar con nosotros Tengo que irme de aquí Ya está abierta la puerta Ay no ya me puse toda nerviosa Ando chocando en todos lados Ya valichetos Hágase pa' atrás por favor Porque me voy a sentir Hasta aquí dejaré el vídeo Si te gustó no olvides regalarme un like Si aún no te has suscrito ¿Qué esperas por hacerlo? Los quiero mucho a todos Mil gracias por todo el apoyo Chao Chau 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 ¡Gracias!